Esta semana tú diste un anuncio que para todos fue, pues, una sorpresa. Anunciaste que salías de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Cuéntanos por qué tomaste esta decisión. Es la primera entrevista que doy sobre el tema. ¡Uy! ¡La exclusiva! Justamente y en honor al tema del que estamos tocando hoy, pues, a la lucha que he emprendido desde hace casi cinco años en el tema de las mujeres, de la violencia que vivimos todos los días. Y para mí, pues, son fechas clave. En marzo tengo muchas conferencias, la marcha, y no me puedo partir en cinco. Me costó mucho trabajo decidir porque hemos hecho muchas políticas públicas y muchas acciones y programas a favor de las mujeres. Pero, pues, a veces hay que escoger y hay que tomar oportunidades. Tengo muchas ganas de irme a sociedad civil. Me piden ayuda, como, pues, ha venido pasando más de 30 mujeres al día. Pero, pues, no solo de la ciudad, de todo el país. Tengo ganas de salir a las calles, de pedir justicia de su mano. Y es muy complicado estar en un gobierno e ir. Y sumándole, pues, una persecución política evidente por parte del gobierno de la Ciudad de México, de quien se dice ser mujer y defender nuestras causas. Pero que es todo lo contrario, que nos persigue todos los días con una contraloría que pareciera obedecer sus órdenes. Una fiscalía que también, pues, pareciera que estar al servicio del gobierno de la ciudad. Y entonces hay que gastar también tiempo y recursos en estarse defendiendo de todo lo que se inventan y de todo lo que dicen. De la persecución, ¿no? Exacto. Exacto. Y no solo queda ahí, que también son chismes, difamaciones. Y, bueno, se le suma toda esta parte. Pero, pues, qué mejor que el primero de marzo para tomar esta decisión, para ir a todas las conferencias, platicar con jóvenes. Por eso también es doblemente un honor estar con ustedes, porque, pues, somos quienes debemos estar en esos espacios. Ya me consideré joven también. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Tenemos que ocupar esos espacios, siendo mujeres aún más, para, pues, realmente representar nuestra agenda en estos espacios. Hoy es momento de estar en el activismo, de no poder compartir, porque me quiero dedicar de lleno, y en un futuro, pues, ver qué pasa. Estoy segura que lo vas a hacer excelente, que vas a hacer mucho por esta causa, y que es una excelente decisión. Y te apoyamos aquí en Atípical TV, las jóvenes, Atípical también. Toda la suerte, que sé que no la necesitas, porque con tu talento lo vas a hacer muy, muy bien. Bueno, las necesito de mi mano. Oye, yo estoy con la banda presidencial aquí. Ya no sé cómo. Me la voy a poner acá para... Para estar más cómoda. Para estar más cómoda. Las necesito, nos necesitamos todas, para seguir luchando por una causa que es legítima, y que solo juntas, y también, por supuesto, de los hombres. Para mí no hay hombres feministas, pero tienen que luchar con nosotras para poder cambiar una realidad que nos afecta todos los días, y que nos tienen al punto en el que estamos hoy, que nos acostumbramos a ver cifras, pero pues va más allá. Son familias sufriendo, son mujeres que no vamos a volver a ver. Entonces, pues para hacer conciencia. Y hoy nos toca hacer conciencia a todas. Estoy segura que sí.